Vamos a conversar con Fernando Míguez, presidente de la Fundación Por la Paz y el Cambio Climático, porque él está en este tema, él hizo denuncias sobre este tema y vamos a ver qué nos puede explicar. Fernando Míguez, Néstor Sula, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por llamar. Bueno, gracias. Fernando, por favor cuéntenos, ¿qué cree usted que ocurrió en este accidente de trenes? Nosotros fuimos denunciantes en la tragedia de 11 y durante más de un año y medio investigamos los hechos con el fiscal Delgado, que hoy lamentablemente no está. Hoy nos alertamos que había un choque de trenes en lo que se conoce antiguamente en la ciudad como la Curva de la Muerte, abajo, y que en el puente había chocado un tren. Bueno, tomamos conocimiento, hay 97 personas que están lesionadas, no hay muertos. La verdad que hay que agradecerle a la mano de Dios que hayan chocado en el puente y hayan tenido la contención en el puente, porque si esto ocurría unos metros más adelante o más atrás, bueno, el tren directamente se iba al vacío, ¿no? Y en base a eso fuimos al lugar y estuvimos con la experiencia que tenemos tratando de recabar algún tipo de información que nos arribó a tener un principio de hipótesis, vamos a decirlo así. A ver, por favor, queremos escucharla. Cuando el tren, en momentos que no funciona, o sea, se habla del robo de cables, ¿no? Cuando el robo de cables no funciona, que vendría a ser el SEAL, el Sistema Eléctrico Automático Operativo, se pone en procedimiento algo que son las órdenes OBP, que son órdenes de vía libre con precaución, que se dan por escrito. La formación llega a la garita de Ocampo, estamos hablando de esto para localizar a la gente de la ciudad y de todos lados, esto es en Palermo Chico, a donde empieza. La garita de Ocampo, el maquinista de la formación ve que la luz está negra, está apagada. Cuando la luz está apagada, lo que indica el procedimiento es detención, peligro. Y entonces le consulta a la garita de Ocampo si sigue o no sigue. La garita de Ocampo le consulta a Palermo para saber si la vía está libre. Palermo, para todos, es Pacífico, la estación de trenes de Pacífico. Obviamente la persona, el auxiliar que está en Pacífico, ve que no hay ningún tren, no hay ninguna formación parada en el andén, y entonces le remite, esto es una suposición, es una hipótesis, quiero que quede bien claro. Le remite a Ocampo, que tiene vía libre. La distancia que hay entre la garita de Ocampo y la estación Pacífico son 8 kilómetros. Dada la OVP, que es una orden por escrito, de vía libre, con precaución, la formación sigue adelante. Cuando llega al sector de curvas, que hay aproximadamente unos 4 kilómetros de curvas, ahí en Palermo, que vendría a ser a la altura del planetario, ve una máquina parada con un vagón, que estaba haciendo trabajo de mantenimiento, frena, pero tenemos que calcular que una máquina pesa aproximadamente 900 toneladas, cada vagón 45. El espacio de frenada son de 300 a 500 metros, y en viste. Y ahí se produce el accidente. Ahora, lo que tenemos que pensar es lo siguiente, acá hay dos responsables. Un responsable son las autoridades, porque el sistema ferroviario, se separa entre la parte operativa y entre la parte edilicia. Entonces, acá tiene que ver trenes argentinos, por eso hicimos la denuncia contra el titular de trenes argentinos. Y nos estamos dando cuenta, después de estar realizando el análisis, insisto en el lugar, que hubo un problema. O no le comunicaron al diocampo que la vía estaba libre, o Palermo no comunicó, o el maquinista. Acá hay tres personas que tendrían que declarar, porque yo me supongo, el maquinista no va a parar, sabiendo que es una ruta donde pasan trenes, y no va a alertar, diciendo, yo estoy parado haciendo tareas de mantenimiento, tengan atención. Ahora, Miguel, ¿cuáles son los caminos para evitar estas cosas? Porque tuvimos la de 11, ahora tenemos esta, de Palermo. ¿Y cuáles son los caminos para evitar esto? Los caminos, yo lo voy a hablar, yo entiendo perfectamente lo que me están preguntando. Y esto lo dijimos y lo venimos diciendo desde hace muchos años. Nosotros, a un periódico español, le dijimos, con la causa de David Brecht, que o paraban un poquito de robar, o la Argentina no tenía futuro. Entonces la respuesta a lo que usted me está preguntando es, o se dejan de robar y se ponen a trabajar, hace cinco meses que está este gobierno, yo no voy a hablar en temas políticos, hace 20 años que realizamos este tipo de análisis en control de corrupción, pero si a mí me designan como titular de trenes argentinos, lo mínimo que hago, y desde ese momento en adelante me subo a un tren, y me subo a la otra línea para tomar contacto directo con el estado de situación en el campo. Acá no ocurrió, el San Martín no es eléctrico, cuando pasó lo de la tarjeta de 11, logramos que se pusiera un frenado automático, que es un sistema de detección en las vías, que no es el hombre muerto, que automáticamente cuando detectaba un tren paralizado, emitía señales a toda la red que pararan. Acá son gasoleros, pero hay un sistema, está el sistema eléctrico automático, el CEL, que es el artículo 24, del protocolo pertinente, puede ser una fuerza humana, yo no digo que no, puede ser una fuerza humana, pero es provocada por la negligencia de los funcionarios, que no se adecúan, la máquina dice que estaba haciendo tareas de mantenimiento, ¿qué quiere decir esto? Que estaba poniendo cables que se habían robado, ¿qué vamos a culpar a los que se roban los cables? Bueno, será para otro hecho, pero acá lo que tenemos que culpar es, primero, de estas tres personas, de estos tres empleados, ¿quién omitió dar esa señal tan importante? Y la otra es el mismo tres argentinos, que bueno, no tienen plata para esto, la seguridad del transporte público de pasajeros, no es una prioridad en la República Argentina, estamos en el horno. Y claro. Muy bien, Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana, muchas gracias. Gracias a ustedes, y quiero resaltar una cosa, lo que acabo de decir es una hipótesis. Correcto, lo entendí perfectamente, sí, sí, quedó aclarado. Al ver si se llega al mismo resultado. Muy amable, que hasta luego. Queda bien aclarado, que siga bien, muy bien, hasta luego, muchas gracias.